La Sagrada Escritura dice que todos somos hijos del Señor, pero Él no nos creó iguales. Ahora mismo a tu alrededor hay gente con oscuridad en su corazón. Tus amigos, tus vecinos. Solo Dios ve sus verdaderos rostros. Estás a salvo, te lo prometo. Este mundo está infectado por el mal. Y sus habitantes son capaces de cualquier locura. Pueden parecer inocentes, pero no te dejes engañar por las máscaras que llevan puestas. ¿Está tan amaro? No te dejes engañar por las máscaras que llevan puestas.